¿Qué es el tema de Descartes? La inclusión de Descartes en un curso de filosofía política tiene que ser justificado porque no es lo primero que nos viene a la mente en la historia del pensamiento político, de ninguna manera, uno podría pensar que vamos a hablar de Perón, de sus artículos acerca de estrategia ya en la década del 50, pero no, no, vamos a hablar de René Descartes, este que está acá, que nació en el siglo XVI, murió a mediados del siglo XVII, y un poco dispuse en mi exposición alrededor de cuatro temas, los primeros tres sobre todo bastante obvios, bastante generales, pero que me parece que hacen al punto filosófico político. Esos tres puntos son, básicamente, hay que justificar por qué digo que Descartes no es un pensador político, en segundo lugar, por qué entendemos que Descartes es un pensador relevante en la historia de la metafísica, que es por lo que generalmente es reconocido, en tercer lugar, señalar el carácter moderno de Descartes, Descartes es un pensador moderno, y por último, esos elementos que nos lleven a considerar que es lo siguiente, que la aparición del estado moderno, y la invención del sujeto tal cual la presenta Descartes, son resultados distintos, pero complementarios, de procesos que tienen un antecedente, antecedentes en la final, que se pueden rastrear desde finales de la Edad Media hasta el siglo XVII y más allá. Un poco esas tres primeras dimensiones, sobre todo el carácter, un pensador metafísico y la modernidad de Descartes, después nos van a servir para entender por qué la invención del sujeto y la aparición del estado moderno están conectadas de alguna manera. Una salvedad, recuerdan la primera exposición de Andrés Rosler, ¿no? Andrés Rosler hizo la distinción entre profanador y arqueólogo, ¿no? Así que eso, vale, eso queda a juicio de ustedes, si yo fui simplemente un profanador, traje textos y los organizé a Piacere, y que en las preguntas espero que puedan decir, ¿usted es un delincuente? Vale. Bueno, Descartes no es un pensador político, no escribió ningún tratado ni encontramos desarrollos extensos de temas de filosofía práctica en su obra. Las referencias a cuestiones filosófico-políticas en su obra se encuentran muchas veces bajo la forma de metáforas. Por ejemplo, en el discurso del método aparece la metáfora del arquitecto, del ingeniero, el arquitecto de un edificio, el ingeniero de una ciudad, digamos, aquel que puede planificar, que es una metáfora que en política se utiliza mucho, aparece la idea de un legislador prudente, aparece la idea del legislador divino, pero todas esas menciones no constituyen un pensamiento político sólido, complejo, de ahí se puede estar bastante poco, ¿no? Ahora bien, las razones, digamos, ¿por qué nos ocupa de esto? Las razones por las cuales se abstiene de expedirse acerca de política, él varias veces las expone, en el discurso del método, pero en su correspondencia. Vamos a elegir algo que sostiene un poco más extenso en una carta de 1646, que le dirige a un matemático a Janud, Descartes señala que existe una cantidad muy grande de académicos que buscan en sus escritos una excusa para atacarlo. Dice así Descartes, dice, Puede ser que si yo me hubiese ocupado de temas morales, habría sido oportuno esperar que mis escritos fuesen más agradables, pero es de esto que yo no debo ponerme a escribir. Están muy enojados conmigo a causa de haber visto inocentes principios de la ciencia física y entraron en cólera ahí donde no encuentran ningún pretexto para calumniarme, al punto que si yo tratase después de temas morales, ello no me dejaría ningún reposo. Más adelante en la carta. Aunque yo tuviese las opiniones más conformes a la religión y las más útiles para el bien del Estado, las mejores que puedan existir, ellos no me soltarían pues querrían hacerme creer que tengo las opiniones contrarias en lo uno y lo otro. Y finaliza. Estudio solamente para instruirme y no comunico mis pensamientos más que aquellos con los cuales pueda conversar privadamente. En otra carta a Huygens dice Descartes que lo único que él busca es tranquilidad y reposo. Entonces, por estas razones también aparece una mención en una línea similar en el discurso del método, en la sexta parte, da razones muy parecidas a esto que acabo de citar y traer. Por estas razones no podemos encontrar en la obra publicada un desarrollo, una teoría política desarrollada, así, inextenso. Entonces, a partir de lo dicho, digamos, aparece la imagen, o se nos impone la imagen, de un filósofo poco dispuesto a exponerse a los riesgos que están implícitos en lo político. O sea, un filósofo preocupado por la verdad, cauteloso frente a sus críticos, aquellos que le puedan infringir un daño mediante la censura u otras formas. Estamos frente a lo que Leo Strauss denominaba, digamos, es un practicante del arte de escribir, tanto Strauss como Descartes. Pero quien haya leído el discurso del método, se recordará seguramente esta escena. Estaba entonces en Alemania, donde me llamara la ocasión de unas guerras que aún no han terminado, y volviendo de la coronación del emperador hacia el ejército, me detuve el comienzo del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera, y no teniendo tampoco, por suerte, cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, permanecía el día entero solo, encerrado junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarnos mis pensamientos. La escena es notable, esta escena que nos narra Descartes es notable, porque en este texto, publicado en 1637, se reconstruye el itinerario intelectual que lo llevó a sostener su sistema filosófico, sostiene que en 1619, muchos años antes, había acontecido esta escena. Es notable, es una escena donde la política está por todos lados, emperadores, guerras, ejércitos, y se impone, ¿no?, la escena de la estufa, y uno podría poner el texto 2, que también va en la misma línea, la idea de un filósofo que procura ser más espectador que actor en las comedias que se representan en el mundo. La idea, la imagen que quiere dar Descartes de sí mismo, es la de un filósofo que se repliega frente al despliegue de una realidad compleja, ¿no? Y eso nos lleva al segundo tema, que es algunas cuestiones respecto de Descartes y la metafísica. Primero, voy a decir, Descartes no es un pensador político, pero la política está operando como un telón de fondo. Él es espectador y no quiere mostrarse como un actor de ese mundo tan áspero y complejo que es el escenario sobre el cual se desarrolló su vida en los últimos años, que fue en la guerra de los 30 años, guerras de religión particularmente crudas, que recién en 1648 se cierran con la paz de Westfalia, o de Neusberg, o de Neusberg, o de Neusberg. Entonces, este filósofo se repliega junto a la estufa, no quiere ser perturbado, y nos ponemos en blanco. Y Descartes es un pensador metafísico. Esta afirmación es trivial. Es obvio que el aporte fundamental de Descartes para la filosofía está asociado a sus desarrollos en metafísica. Una definición rápida de metafísica siempre deja muchos aspectos afuera, pero uno puede decir que una reflexión metafísica está vinculada con una reflexión profunda acerca de los principios del orden del ser y del conocer, su vínculo, los fundamentos del ser o del conocer, la legitimidad del enunciado que afirma que conocemos algo. Y, digamos, con la obra de Descartes comienza lo que un profesor, uno de mis profesores, llama el periodo clásico de la filosofía moderna. Y acá es que sirva para entender cuál es lo relevante de ese periodo clásico, muy brevemente, porque no nos podemos extender sobre un tema muy rico. Hay una contraposición entre los filósofos clásicos, digo, antiguos y medievales, y modernos. En una caracterización muy esquemática, podemos decir que para los filósofos antiguos y medievales la verdad se encuentra en las cosas, y quien investiga busca desvelar aquello que es. En la modernidad, especialmente con Descartes, se produce un giro según el cual el hombre pasa a ser considerado sujeto. El cogito, el yo pienso, deviene ese punto cierto e inconmovible a partir del cual edificar todo el saber sobre una base firme. La verdad ya no reside en el mundo, sino fundamentalmente, y además la existencia misma del mundo, un mundo independiente de la conciencia, se ha vuelto problemática y objeto de investigación. Valga esto como algo muy general. La verdad, como certeza, se apoya en los criterios de claridad y distinción. Por otra parte, Descartes nos dice, cuando presenta su método de investigación, que hay que evitar tanto la precipitación en el juicio, esto es juzgar sin un examen previo detenido, como la prevención, esto es no juzgar cuando estamos seguros de algo. Además, en su método, el que está proponiendo, hay que partir del análisis o de la descomposición de un objeto en sus partes simples, más fáciles de conocer, para luego, de acuerdo a un proceso de síntesis, dice Descartes, ascender poco a poco como por grados al conocimiento de los objetos más compuestos. Y finalmente, realizar revisiones generales, todo lo exhaustiva que se pueda. Entonces, ¿a qué va esto? Consecuentemente, el desarrollo y disposición de su sistema habrá de comenzar por el alma racional, el yo pienso, el coito, pues es en ella donde reside todo nuestro conocimiento y tras considerar su naturaleza y sus efectos, llegaremos hasta su autor, Dios. Y después de haber reconocido quién es y cómo ha creado todo lo que hay en el mundo, observaremos lo que más cierto haya en las otras criaturas y examinaremos de qué manera reciben los objetos nuestros sentidos y cómo llegan a ser verdaderos o falsos nuestros pensamientos. Y luego el sistema continúa desplegando. Pero la secuencia es clara. Primero el alma, la certeza y la verdad que se nos hacen patentes al pensamiento. Luego Dios. Tan solo después viene el resto de las cosas creadas, tanto por Dios como por el hombre. Esto no era el esquema tradicional en la filosofía medieval, donde la certeza estaba, la verdad, estaba Dios, el mundo y después quién lo consideraba. Acá el orden se ha invertido. Primero comenzamos por el alma racional, luego Dios y luego el mundo. Y de hecho las certezas que tenemos acerca del mundo, es una certeza, el saber que podemos tener acerca del mundo es un tipo de saber muy precario, conjetural, en buena medida, hasta que no sea considerado adecuadamente, recuerdo a los criterios exigidos por el operar metódico, exigido por la razón. Bueno, abandonemos los temas metafísicos y vayamos al tercer punto. Yo había dicho que Descartes es un pensador moderno. ¿Y qué significa esto? El tema tiene muchas aristas, pero nos vamos a detener en algunas muy puntuales. La física antigua y medieval, con sus divisiones de la naturaleza en géneros y especies, deja de ser el marco global dentro del cual se mueve la concepción cartesiana de la naturaleza. A diferencia de la ciencia de los clásicos, Descartes en su física no reconoce lugares naturales. El espacio y el tiempo se presentan como magnitudes homogéneas y vacías. No hay diferencias cualitativas. Pero tampoco, a diferencia de lo que sostenía Aristóteles y muchos medievales con él, tampoco en el ámbito del humano podríamos encontrar diferencias cualitativas. En los tiempos modernos se produce una ruptura de la confianza en la existencia de un orden divino y natural como un marco dentro del cual comprender la posición del ser humano. Entonces, ahora vamos a considerar, después de esto, este famoso pasaje con el que se abre el discurso del método. El buen sentido es la cosa mejor distribuida del mundo, pues cada uno piensa estar tan bien provisto de él que aun aquellos que son los más difíciles de contentar en toda otra cosa, no suelen desear más del que tienen. La capacidad de juzgar bien es igual por naturaleza en todos los hombres. La diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más razonables que otros, sino únicamente de que conducemos nuestros pensamientos por caminos diferentes y no consideramos las mismas cosas. Quien lo conduce bien será aquel que sigue el método que acabamos de caracterizar un poco acá. Y acá viene el texto central. No hay diferencias cualitativas entre los seres humanos. En una línea argumental que será, después, profundizada por Hobbes, Descartes avanza un argumento según el cual no somos iguales por pertenecer a un mismo género o especie, ni por ser todos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza de él. Lo que se destaca aquí es que lo que nos iguala es la razón que se encuentra en todos. Aristóteles, y todos los que lo sabían, este teóricismo medieval, señalaban que existían hombres que por naturaleza eran ratione vigentes, o sea, eran sujetos en los cuales el entendimiento y la razón se destacaban respecto de otros. Así también afirmaban que, Tomás de Aquino lo pueden encontrar, sapientis es ordinaire, los sabios deben estar al mando, porque pueden prever con su mente lo que otros deben realizar con su cuerpo. Entonces, por el contrario, Descartes, y aquí se revela profundamente moderno, destaca la igualdad. La diferencia no está en la naturaleza, sino en el modo en el cual conducimos el entendimiento. Quienes hayan leído el comienzo del capítulo 13 de Hobbes, bueno, encontrarán acá un claro antecedente. Este sujeto puede, de esta manera, decir lo siguiente. Desde hace ya algún tiempo que me he dado cuenta de que, desde mis primeros años había admitido como verdaderas una cantidad de opiniones falsas, y que lo que después había fundado sobre principios tan poco seguros, no podía ser sino muy dudoso e incierto. De modo que me era preciso intentar seriamente, una vez en mi vida, deshacerme de todas las opiniones que hasta entonces había creído, y empezar enteramente, de nuevo, desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. El sujeto moderno, y acá está la... va a tomar por verdadero aquello que ha considerado debidamente. La tradición y la autoridad de los antiguos quedan suspendidas en su validez. Allí, en los antiguos, en lo aprendido en las escuelas, en lo aprendido en el trato con los demás, en el diálogo con los muertos, que es la lectura de los libros, allí, lo verdadero se ha mezclado con lo falso. Por lo tanto, hay que revisar nuestras creencias y someterlas a las exigencias de la razón que opera metódicamente. La capacidad crítica, obviamente, es el fundamento de lo que autores posteriores, como Kant, van a denominar la autonomía. Y esto es un tema que Descartes anticipa y será un tema muy relevante para la teoría política posterior. Lo van a ver con Kant, seguramente. El ser humano entró ignorante en el mundo y al no estar apoyado en su conocimiento desde la primera edad, más que sobre la debilidad de los sentidos y la autoridad de los preceptores, es casi imposible que su imaginación no se encuentre llena de una infinidad de falsos pensamientos. Me he propuesto enseñar esas cosas y poner en evidencia las verdaderas riquezas de nuestras almas, mostrando a cada cual los medios para encontrar en sí mismo y sin tomar nada de otro toda la ciencia que le es necesaria para el buen gobierno de su vida. Acá está el tema de la autonomía del sujeto. Ahí ya presente. Entonces, Descartes considera muchas oportunidades que haber dado con el método y con la manera que nos conduciría a todos por igual a la verdad. Y esto es algo interesante. Todo aquel que opere metódicamente de acuerdo a la forma que él está proponiendo en el discurso del método, incluso aunque hubiera sido criado en un desierto, uno podría llegar a las mismas verdades, encontrar en sí mismo aquello que él mismo ha descubierto. Se trata solamente de clarificar el operar racional mediante un uso metódico. Entonces, valga esto, lo dicho, como presentación de este nuevo personaje que es el sujeto moderno, sus estrategias y criterios para conocer la verdad. Ahora bien, ya lo dije, este sujeto que conoce es también un sujeto práctico. Y con esto paso al cuarto punto de lo que quería compartir con ustedes hoy, que la aparición del Estado moderno y la invención del sujeto que nos presentó Descartes son dos resultados distintos pero complementarios de un proceso que va desde fines de la Edad Media hasta el siglo XVII y más allá. Ahora vamos a ver si esto que acabo de decir es algo verosímil o no, vamos, ahí arrancamos. La modernidad en política está fundamentalmente ligada a la aparición del Estado. Esto es una entidad soberana sobre un territorio determinado que, por un lado, pacifica hacia adentro, posibilitando la vida civil y por otro expulsa la guerra al ámbito de las relaciones internacionales. Esto lo van a ver seguramente con Hobbes y con todos. Hegel, eso. El telón de fondo de este invento europeo son las guerras de religión, que ya les comenté, que agitaron Europa con posterioridad a la reforma durante la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. La vida de Descartes, como ya lo dije, transcurre en el tramo final de ese periodo. Entonces, lo único que quizás quisiera afirmar acá es que el proyecto filosófico de Descartes entiendo que es el resultado de un esfuerzo intencionalmente dirigido a ofrecer una solución del problema confesional. Su planteo es muy sencillo y a mí me parece interesante, además. El núcleo de ese planteo lo encuentro en la epístola dedicatoria que antecede a las meditaciones metafísicas. Pero antes de meterme con la lectura de algunos pasajes de la epístola, necesito hacer un rodeo, intentar algunos elementos que son necesarios tener en cuenta para entender por qué digo que Descartes desarrolló una estrategia, él era consciente de lo que estaba haciendo, una estrategia para disolver el problema confesional, que era como el motor de buena parte del conflicto en el marco de las guerras de religión. Esto ya lo había dicho Andrés en la primera reunión y esto lo podemos entonar con júbilo o con tristeza, pero lo cierto es que la teología es un antecedente y un trafondo imprescindible para comprender la filosofía política moderna. La teología es un antecedente importantísimo. No es que uno se despierta en la mañana y dice ¿qué hace la teología acá metida? La teología es el trasfondo central para toda la filosofía práctica en la modernidad. En un sentido muy general, y acá vamos al tema más cartesiano del periodo cartesiano, en un sentido muy general, yo quiero empezar afirmando que la teología es un tipo de discurso, que entiendo, es un tipo de discurso al que le es insoslayable la referencia al texto revelado. Es cierto que existe una teología natural o racional y una teología dogmática. La teología que estamos hablando acá es esta teología dogmática que hace pie en el texto revelado. Pero el dato revelado requiere interpretación. En la Biblia encontramos innumerables pasajes que no son inmediatamente claros y requieren una explicación. Además, dichos pasajes pueden ser extremadamente importantes, tanto de una perspectiva teórica como práctica. Esto es tanto para saber qué es algo, como para darnos una guía respecto de cómo debemos conducirnos respecto a los aspectos centrales de nuestra vida. El primer pacto se hizo en la Biblia. Bueno, ¿cómo interpreto ese primer pacto? ¿Qué orientación en la acción hoy me otorga aquel primer pacto? ¿Obligaba solo... ¿Era una promesa hecha a Abraham? ¿O era un pacto hecho con el pueblo, con Moisés? ¿Fue la promesa a Abraham? ¿Fue el pacto que hace Moisés con el pueblo? Bueno, ¿a qué me obliga hoy? ¿Cómo lo entiendo? ¿Es una metáfora de todo pacto ulterior? ¿O es el pacto irrepetible, irreductible? Bueno, esos son temas, justamente, conflictos en las interpretaciones bíblicas. No lo podríamos resolver ahora. Y Descartes, vamos a ver por qué dice que... ¿Por qué se refiere a ello? La Iglesia Católica, como institución, a lo largo de los siglos reconoció las dificultades que plantea la comprensión del dato revelado. Y adoptó estrategias para resolver esas dificultades. Muy brevemente, digamos. El texto bíblico puede ser abordado de distintos niveles hermenéuticos y con la asistencia de intérpretes autorizados. O sea, se puede hacer una interpretación literal del texto leído, pero también una interpretación trascendente o una interpretación analógica, digamos, así como, así ahora, o literal, digamos. Hay diferentes niveles hermenéuticos, pero para ello, sobre todo los padres de la Iglesia, son la guía para no perdernos y darnos una buena orientación respecto de cómo entender aquello que se nos presenta como oscuro o objeto enseguida de disputa. Ahora bien, desde la traducción de Lutero del Nuevo Testamento al alemán en la primera mitad del siglo XVI, la posición católica se ve fuertemente contradicha. No era que no hubiera sido contradicha en algún momento. Pero ahí se ve fuertemente contradicha por la posición protestante, según la cual el acceso al texto no requiere necesariamente la guía de un intérprete autorizado. Eso no implica que los protestantes no se han dedicado a publicar comentarios, pero uno puede acceder a la palabra de Dios solo a la escritura, digamos. Y además el texto está traducido en una lengua moderna. Esta posición en el campo teológico, digamos, católicos y protestantes, tuvo su correlato en fuertes conflictos políticos que se expandieron por Europa, las denominadas guerras de religión, que marcaron la agenda de las grandes potencias y su resolución está asociada a la aparición del Estado, como van a ver también buena parte de las clases que siguen. Además, para entender a Descartes, hay que tener presente que los turcos estaban en las puertas de Europa. Eso también es un dato importante. Entonces, entre las voces autorizadas por la Iglesia romana, encontramos teólogos escolásticos que desde el siglo XII, obviamente con diferencias entre ellos, profundas y muy interesantes también, sostuvieron, digamos, estos teólogos escolásticos sostuvieron una agenda de temas aceptada y discutida de acuerdo a modos de estudios muy definidos. Y Descartes se formó con ellos. Descartes se formó entre los jesuitas en el Colegio de la Flesh, tenía un buen conocimiento de la escolástica, que dominaba la enseñanza también universitaria. Y ese modo escolástico de estudio y transmisión del saber, que en sus comienzos fue revolucionario, porque la escolástica con la que se enfrentan los filósofos de la modernidad, Bacon, Hobbes, Descartes, es una tradición que ya tiene siglos. Tras decir, cuando, con la aparición de la Universidad Medieval, en el siglo XII, XIII, realmente el método de estudio y investigación escolástica eran la avanzada. Pero a los ojos de un Descartes o de Hobbes, lo que tenían enfrente era una tradición ya anquilosada, que ya no podía dar frutos, que solo se dedicaba en el comentario del comentador de Aristóteles, y que nada nuevo ni nada bueno podría salir de ahí. De hecho, no podrían solucionar los problemas más urgentes desde la perspectiva de los filósofos modernos en la línea clásica de los filósofos modernos, en la cual entra Hobbes, Descartes, etc. Descartes decía, de aquellos que estudian, de los aristotélicos de su época, que eran como la hiedra, eran plantas que querían alcanzar la sabiduría de su maestro, pero no se podían elevar por encima de él. O sea, suben por el muro y el muro es Aristóteles. Pero no pueden trepar por encima, no pueden ir más allá. Entonces, una mirada muy despec... una valoración muy negativa de ellos. Ahora sí, llegamos a la epístola dedicatoria de las meditaciones metafísicas. Esa epístola está dirigida a los señores decanos y doctores de la Sagrada Facultad de Teología de París. Entonces, a los representantes de esa tradición. Y esa epístola busca poner la obra bajo su protección. O sea, busca poner la obra bajo la protección de los representantes de una tradición que se busca reformar. Y en resumen, lo que quiero afirmar nuevamente es lo siguiente. Descartes va a plantear esto. La teología, con sus métodos y presupuestos, no puede resolver los conflictos que se plantean en las disputas teológicas concernientes a los objetos más importantes. La disputa teológico-política requiere un nuevo tipo de enfoque, un tipo de universalidad diferente a la que el catolicismo, la Iglesia romana, digamos, puede ofrecer. Entonces, ahora sí, vamos a este texto. Espero que vamos a ir comentándolo un poquito. Miren lo que le dice Descartes a estos señores, a los representantes de esa tradición. Dice, siempre he considerado que estas dos cuestiones, de Dios y del alma, eran las que principalmente deben ser demostradas por las razones de la filosofía antes que por las de la teología. Y las razones de la filosofía difieren de aquellas que usa la teología, obviamente, pero los objetos son los mismos. Esto es, por diferentes caminos se ocupan de los mismos objetos, Dios y el alma. Entre una digresión, Agustín Dipona en el siglo V había dicho algo exactamente parecido, o sea, muy, muy, muy parecido. Lo único que le importaba conocer era Dios y el alma. O sea, que Descartes también estaba hablando un lenguaje que ellos podían comprender. Entonces, sigue. Pues, aun cuando nos basta a nosotros los fieles creer por fe que existe un Dios y que el alma humana no muere con el cuerpo, no parece ciertamente posible que los infieles puedan ser jamás convencidos. Claro, el fiel tiene fe y con esto le alcanza para conocer los objetos más importantes. Ahora, el infiel no se conmueve frente a eso porque, justamente, porque carece de la vía de acceso a estos objetos. Entonces, ahora bien, no solo no pueden ser convencidos de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Acá hay un tema propio de la filosofía práctica. Dice Descartes, no parece ciertamente posible que los infieles puedan ser jamás convencidos de alguna religión ni incluso de alguna virtud moral si no se les prueba primero estas dos cosas por la razón natural. O sea, es el problema de, es uno de los problemas, no uno de los modos de presentar de qué se ocupa la ética o la filosofía práctica, es el problema que aparece, no sé, en el Gorgias de Platón, por poner uno, que es el siguiente, puesto que a menudo se propone en esta vida mayores recompensas para los vicios que para las virtudes, pocas personas preferirían lo justo a lo útil si no las contuviera el temor de Dios o la esperanza de otra vida. Básicamente, la experiencia nos muestra que a los buenos le va mal y a los malos le va bien. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir el bien mientras los malos se llevan el premio? O sea, si Dios no existe y el alma muere con el cuerpo, Maquiavelo tiene razón. O sea, ¿por qué seguir la virtud? No hay ningún... Y la teología y sus razones aquí no son de ninguna ayuda. ¿No? Dice, pues, aunque sea absolutamente verdadero que es preciso creer que hay un Dios porque así se enseña en las Sagradas Escrituras, en el dato revelado, y por otra parte que es preciso creer en las Sagradas Escrituras porque provienen de Dios, no se podría, sin embargo, proponer esto a los infieles, quienes podrían imaginarse que se cometa aquí el error que los lógicos llaman círculo. Justamente, la teología dogmática presupone, presupone, desde el vamos, la respuesta a los problemas que plantea. Básicamente, aquel que rechaza el dato revelado no se puede sentir interpelado nunca. Pero por eso él ya había dicho, hay que mostrar estas cosas por la razón natural. Dice, por esta razón hay que trabajar con las razones de la filosofía. Y en verdad, dice, dice Descartes, he advertido que vosotros, señores, no solo aseguráis con todos los teólogos que la existencia de Dios se puede probar por la razón natural. Dicho conocimiento es tan fácil que quienes no lo tienen son culpables. Todo lo que puede saberse de Dios puede ser mostrado por medio de razones que no es necesario buscar sino en nosotros mismos y que únicamente nuestro espíritu es capaz de suministrar. Con esto queda justificada, digamos, en lo fundamental la búsqueda del saber que lleva adelante este sujeto, este nuevo sujeto moderno del que estamos hablando. pero ¿por qué estas razones que en principio aparentemente son llevadas adelante a modo de ejercicio retórico, son relevantes al hablar de filosofía política moderna? La pregunta que legítimamente se podrían estar haciendo ustedes respecto a lo que yo estoy diciendo es, esto es una carta, es una epístola que acompaña un texto general cuando uno regala un texto, dedica una obra y bueno, hace un discurso encomiástico de su receptor, establece puentes que hasta digamos afectuosos para predisponer bien al lector respecto a la obra, pero en el fondo lo central está en el despliegue de la argumentación que se sucede a continuación. Pero creo que no, que este texto es relevante, a diferencia de esa posición sería una objeción que me podrían hacer tranquilamente y ¿por qué es claramente política? Porque uno podría decir ¿quiénes son esos infieles a los que hay que convencer? ¿Quiénes son? Los candidatos son varios, ¿no? Uno podría decir bueno, los libertinos, ateos de la Francia de su época, podrían ser también los turcos, ¿no? ¿Por qué no? Durante siglos los turcos estaban ahí en los límites de Europa amenazando, ¿no? Y Descartes mismo dijo en una carta que escribí mi filosofía para que pueda ser recibida en cualquier lugar, ¿no? Incluso entre los turcos. Entonces, bueno, el infiel es el otro total. Pero entiendo que esa respuesta rápida impide ver que esa caracterización de la oposición entre fieles e infieles subsume, y acá está el momento político, ¿no? Subsume dentro del grupo de los fieles a todas las divisiones de la cristiandad y busca desactivar la apelación al dato revelado para resolver conflictos. Ahí está el paso importante. No es tanto oponernos a los turcos o a los libertinos, el tema es desactivar los conflictos que se dan en el seno de aquellos que comparten. Entonces, ¿y apelando a qué? Justamente, digamos, para los fieles los conflictos religiosos se acrecienten y recrudecen mediante la disputa teológica respecto a la adecuada interpretación. La filosofía, en cambio, apela al buen sentido o razón, a aquello que es común a todos los seres humanos, fieles o infieles. Seres humanos que poseen entendimiento y con él los criterios y estrategias adecuadas para ver con claridad y también voluntad para sentir a lo que el entendimiento les presenta sin caer en la precipitación o en la prevención en el juicio. Una vez mostradas las razones, los doctos las suscribirán, dice Descartes. Una vez que lean este texto, los doctos suscribirán lo que yo les estoy presentando. Y luego los ateos deberán de poner, dice Descartes, su espíritu de contradicción. Ahora, esto sea porque se los convenza, sea que teman, cito, para hacer que no las entienden. Ante tantos testimonios ya no habrá nadie que se atreva a dudar de la existencia de Dios y la distinción real y verdadera del alma y el cuerpo. En el discurso del método, además, Descartes dice que la razón, cito, es la única cosa que nos hace humanos y nos distingue de los animales. Y quiero creer que está toda entera en cada cual. La oposición entre fieles e infieles, una vez mostradas las razones acerca de Dios y del alma, ya no serán entre seres humanos, sino entre ellos y quienes no quieren serlo y por eso son culpables. el sujeto apto para la buena convivencia es aquel que está íntimamente vinculado a deponer su interés o utilidad personal en favor de intereses de mayor universalidad, como la promoción de la justicia, el bien, la paz, el conocimiento de la verdad, anteponer la utilidad incluso yendo en contra de los valores de la justicia o la amistad. Estos que van en contra de la justicia, de la amistad, aquellos en los que está presente ese obstinado espíritu de contradicción, esos están en las antípodas de esta imagen de un sujeto apto para convivir con otros. Entonces, estas razones que acabo de presentar son las razones publicadas. El buen entendimiento es para todos, el sujeto moderno es un sujeto que tiene en sí todo lo necesario para acceder a la verdad y conducido adecuadamente puede efectivamente conocerla en la medida de lo posible, en la medida de sus posibilidades y con ello además orientarse prácticamente. Ahora bien, si esto fuese así, ¿no es promover el conflicto político? Todos buscando la verdad, todos afirmando conocer cuáles son los criterios adecuados para conducir la vida en común. La filosofía se ha expedido sobre una de las fuentes de conflictividad más importantes en los orígenes de la modernidad. Pero esta racionalidad de tipo universal ¿puede de verdad aplicarse a todos? La promoción del bien y la justicia para decirlo en términos bien amplios ¿nos aconseja que todos nos comportemos de la misma manera? ¿Debemos aconsejar al soberano de la misma manera que al súbdito? Cuando le habla al súbdito de un Estado Descartes parece indicar un camino revolucionario pues se trata de revisar las opiniones y derribarlas al menor motivo de duda para construir sobre el suelo firme de la verdad. Pero tirar abajo todo el cuerpo de creencias para reemplazarlas por otras que estén a la altura de lo requerido por la razón es algo que puede poner en riesgo la estabilidad de la convivencia política. Entonces Descartes lejos de ser revolucionario apuesta por la prudencia. No sería sensato que un particular se propusiera reformar un Estado cambiándolo todo desde sus cimientos y derribándolo para enderezarlo ni aún siquiera reformar el cuerpo de la ciencia o el orden establecido en las escuelas para su enseñanza. Estos grandes cuerpos es muy difícil levantarlos una vez que han sido derribados o aún sostenerlos en pie cuando se tambalean y sus caídas son necesariamente muy duras. Reformista muy particular como que estamos bien porque la empresa es muy elevada y difícil pero para avistar estos problemas sostiene que y ahí habla Descartes mis designios no han sido nunca otros que tratar de reformar mis propios pensamientos y edificar sobre un terreno que me pertenece a mí solo. está la metáfora yo les había comentado de la metáfora del arquitecto no vamos a tirar abajo toda la ciudad pero si podemos tirar abajo nuestra casa para volver a construir una que sea más confortable y más segura respecto de posibles terremotos y que se yo no voy a cambiarlo todo pero si puedo reformar lo mío no voy a cambiar todo no puedo cambiar intentar modificar el conjunto de las creencias de la comunidad en la que vivo pero si puedo revisar las mías eso va después y acá se empieza a trabajar una diferencia fundamental un tema fundamental para la teoría política moderna que es for interno for externo o razón pública o razón privada o como distintos autores en la modernidad irán presentando quedará como problema para la filosofía política de los siglos que siguen solucionar cómo articular estas investigaciones privadas con el orden público a los particulares por ahora les queda solo practicar la prudencia en el espacio público la moral provisional que Descartes desarrolla en el discurso del método informa cómo eso lo pueden leer son máximas básicamente prudenciales ahora para acercarnos yo les he dicho esto vale para el súbdito el súbdito prudencia ahora y al soberano al que manda porque el que obedece que investigue y se quede en el molde en la medida en la medida y de acuerdo al lugar que le toca ocupar en el juego social de la vida social pero el soberano para acercarnos a cómo aconsejar al soberano y finalizar un poco la exposición me detendré en una carta que ya Antonio había mencionado hace 15 días que Descartes le dirige a la princesa Elizabeth que la princesa Elizabeth le había solicitado la opinión a Descartes respecto del príncipe y bueno Descartes medio que no quiere Elizabeth insiste Descartes le escribe una carta un género literario también de transmisión y producción filosófica muy importante en la modernidad que el género es pistolar el modelo de gobernante al que se dirige Descartes está muy alejado del condotiero al que le habla Maquiavelo la carta que Descartes le dirige como respuesta a Elizabeth caracteriza muy bien los reconocimientos y límites que Descartes encuentra en la obra del pensador florentino así como también nos presenta un filósofo con opiniones afines a otros pensadores que posteriormente veremos Descartes anticipa algunas cosas que son interesantes sobre esto con esto vamos a ir terminando a Descartes se le ha pedido una opinión sobre el príncipe de Maquiavelo es un pedido al cual él se encuentra obligado a responder dice vuestra alteza me ha ordenado escribir una opinión afirma Descartes encuentro muchos preceptos que me parecen muy buenos pero agrega más adelante encuentro también muchos otros que no podría aprobar entre los que aprueba por ejemplo están aquellos que giran en torno a la distinción de los dos humores de los dos humores el humor de los grandes y del pueblo que están ahí presentes tanto en el príncipe como en los discursos y entre los que reprueba especialmente están aquellos vinculados con la concepción de justicia que se desprende de los textos de Maquiavelo en una estrategia similar a la ya empleada en los comienzos del discurso de Meto y las meditaciones metafísicas la estrategia es la misma en aquellas obras se señala que hemos sido criados entre opiniones tanto verdaderas como falsas acá se trata lo mismo acá hay opiniones tanto verdaderas como falsas por eso el conjunto no es un conjunto sólido acá Maquiavelo está equivocado ¿cuál es el principal error? el primer error de Maquiavelo es no haber distinguido suficientemente a los príncipes que adquieren sus estados cito por vías justas de aquellos que lo han usurpado por vías ilegítimas y que dado y que ha dado a todos Maquiavelo dio a todos de manera general preceptos que no son sino sólo apropiados para los últimos para aquellos que lo han hecho de ahí está de maneras ilegítimas el príncipe entonces pues como al construir una casa cuyos fundamentos son tan malos que no pueden sostener murallas altas y extendidas de esta manera uno está obligado a construir las débiles y bajas del mismo modo aquellos que comenzaron por establecerse mediante crímenes están ordinariamente compelidos a continuar cometiéndolos y no podrían mantenerse mantener si quisesen ser virtuosos esto este es el resumen de Maquiavelo según Descartes sobre estos fundamentos él Maquiavelo apoya preceptos muy tiránicos como el de querer que se arruine todo un país a fin de continuar siendo su señor ese es Maquiavelo Maquiavelo es un mal consejero porque dice Descartes está muy mal hacer libros y ponerse allí a dar tales consejos que al fin de cuentas no podrían proteger a aquellos a quienes se los da pues como el mismo Maquiavelo sostiene los asesinatos no puede el príncipe evitarlos porque todo aquel que no tema morir puede atacarlo entonces de punto de vista de Descartes es una locura un consejo que no protege al aconsejado ¿qué clase de consejo es? Entonces Descartes entiende que hay que dar consejos a otro tipo de soberano porque piensa la soberanía de un modo totalmente diferente y acá este texto es muy importante para instruir a un buen príncipe me parece que se le deben proponer máximas totalmente contrarias y suponer que los medios por los por los cuales por los cuales se ha podido establecer han sido justos como en efecto creo que lo han sido casi todos puesto que los príncipes que los practican los estiman así esto es así pues la justicia entre los soberanos tiene límites distintos a los que existen entre particulares parece que en estos enfrentamientos entre soberanos Dios da el derecho a aquellos a quienes le da la fuerza pero las acciones más justas devienen injustas cuando aquellos que las utilizan las piensan de esa manera esto complicado ¿no? en el fondo y esta es la modernidad el soberano es quien determina lo que es justo y lo que no diferente la racionalidad del soberano y la del particular dentro de ciertos límites y acá diría esos límites no están muy claros quizás Descartes esté pensando en un derecho natural o en un derecho de gente que menciona también en la pístola dentro de ciertos límites es el príncipe quien determina lo que es justo de lo que no y en un argumento afín al que desarrollará la teoría política moderna la filosofía política moderna los contractualistas Hegel un montón la cuestión de la determinación de la justicia entre soberanos se mueve con criterios diferentes a los que se aplican al interior del Estado Ustedes van a ver para Hobbes Bloch incluso hasta Kant con algunas saludades los Estados se encuentran entre sí en Estado de naturaleza no reconocen un superior entonces continúa ay no segundo se debe de esta manera distinguir se debe de esta manera distinguir entre distintos sujetos los amigos o aliados y los enemigos pues respecto de estos últimos al soberano le está permitido hacer casi todo en vistas de obtener alguna ventaja para sí o para sus súbditos y yo no desapruebo que en estas ocasiones se reúna el zorro con el león que se junte la astucia con la fuerza lo mismo comprendo bajo el nombre de enemigo a todos aquellos que no son amigos o aliados porque se tiene el derecho de hacerle las guerras cuando se encuentra que están en ventaja devenidos sospechosos y temibles ahí hay lugar para desafiarlos uno podría decir bueno y a los enemigos ni justicia ahora no es lo que dice exactamente Descartes dice este derecho de los soberanos que es diferente del de los particulares no lo habilita cualquier cosa Descartes sostiene por ejemplo que el engaño que era lo que proponía constantemente Maquiavelo dice es directamente contrario a la sociedad Descartes no acepta que se finja amistad para luego sorprender al desprevenido dice Descartes la amistad es una cosa demasiado santa como para abusar de ella de esta manera violar la confianza y en el fondo y este es el argumento violar la confianza deja en una situación de fragilidad a quien lo hace pues sobre él razonablemente recaerán el odio y la desconfianza o sea que el argumento es no hay que obrar mal porque en el fondo nos ponemos en una posición de mayor fragilidad sigue operando una lógica bastante utilitaria pero ahora bien en lo que atañe a los aliados dice Descartes un príncipe debe mantener exactamente su palabra incluso en aquellos casos en los que le sea perjudicial pues nada le puede servir tanto como la reputación de no faltar a lo prometido esto le es útil y no hay otra ocasión para adquirir tal reputación más que en estas situaciones en las cuales se encuentra que él pierde algo hay que mantener la palabra pero por razones utilitarias ahora pero respecto de aquellas situaciones que de hecho pueden arruinarlo todo el derecho de gente lo dispensa de su promesa si esto no es el estado moderno en suma Descartes parece al momento de criticar a Maquiavelo darle también la razón hay que mantener la palabra pero no siempre en el fondo eso es lo que significa ser soberano al final sale esta carta y ya terminando digamos Descartes se disculpa por tratar esos temas se disculpa dice un particular solo ve en bosquejo la complejidad de los asuntos que un príncipe tiene ante sí nadie que no participe un largo tiempo de los secretos de estado podría siquiera imaginarlos por eso afirma Descartes esta es la razón por la cual merecería ser objeto de burla si pensase poder enseñar alguna cosa a vuestra majestad dice Descartes solo procura en sus cartas con esto cierro darle a Elizabeth una suerte de diversión básicamente Descartes no quiere ser reconocido como un pensador político bueno y con esto terminamos muchas gracias por la atención de diversión de diversión de diversión Gracias por ver el video.